Francisco es el bateador presidente, vamos a hacer coro con un ayudo batazo largo por el right field. ¡Qué golpe al primer lanzamiento con ron enorme de Juan Francisco! Se van adelante los tigres, una por cero. El béisbol es compartir, haz de cada juego algo único junto a un lugar, la perfección del ron. Bueno, ese es el primero de Juan Francisco en la temporada, estuvo agresivo aquí. Temprano en el conteo y pone delante a los tigres. Francisco ahora con un total de 68 cuadrangulares de serie regular en su carrera. Repetimos que ese es el primero de esta temporada. Una por cero, playa o pasa en limpia, batea, jorna, bonifalce, eléctrico.